Esto no es radio por 99.10 Bienvenidos al martes conspirativo más importante de este año Quizás la conspiración ha tocado nuestras puertas Y ya se ha metido en el edificio rojo ¡Oh no! ¡Durit! Porque hoy vamos a hablar de la conspiración de Johnny Estrella Señores, la voy a tocar para que sepan que es real, no es un holograma Es ella, es ella y no es inteligencia artificial No es en croma She came back, she came back, ya volvió, ya volvió No es inteligencia artificial No es E.I. conchale She came back Ay, amor, iba a venir ayer, pero me dio una rendía Yo le dije a Ariel, yo me quedé dormida del domingo de las 5 de la tarde Y todo lo que causó que tú no vinieras ayer Ay, es verdad, Ariel Y Papo jalándome por los pies Programas y programas Hay gente que, mira, hay gente que si tú venías ayer, yo no sé de qué iban a hablar ¿De qué vino? ¿De qué vino? Yo no sé de qué iban a hacer los programas si tú venías ¿De qué vino? Iban a hablar de qué vino Ay, Dios Ya habían teorías de conspiración de por qué tú estabas saliendo del edificio rojo Y quiénes eran las candidatas para ocupar tu puesto Por esos nombres sonaron, por ejemplo, Venise Peña Bueno Jenny Blanco No María Luisa Molina No ¿Quién más? Se me olvida alguien Primero, hay un error en esa afirmación Sí No es... Cualquiera de esas muchachas es bienvenida Claro, la queremos mucho En este equipo Puede formar parte del equipo Ahora, sustituir a Johnny entre ellas es imposible Eso es imposible Después vinieron otras teorías Y que las sustitutas, no, no, sustitutas no Sí Aquí puede entrar gente Ahora, sustituir a Johnny Ay, Ariel Después vinieron la teoría de que había personas lavándote el cerebro, Johnny Sí, 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 también Bueno No, y de que tú te ibas a final... ¡Es buenísimo, coño! De que tú te ibas a final de mes Otro decía que tú te ibas en mayo El día... Que ya habían mandado la renuncia Pero que estaban esperando para decirlo Yo dije, pues, el diablo, pero, coño Tienes la carta ya, eh Incluso que tú dijiste que después del Soberano Esto te quedaba pequeño Es verdad Y si ya sí, mira Eso me queda pequeño Eso dijo ella anoche Ana Paula Ya me queda pequeño Lo dijiste, Johnny Anoche Sí Ya me queda pequeñito Escúchame bien, maldito linchado No, no, señores Yo estaba feliz El público escribiendo Que cuando volvía para esto Nuestra radio Lo que pasa es Que le había prometido a Jochi Dar la primera televisión Después del premio Y por eso tampoco Había venido en esa semana Y la verdad Y ayer Porque me quedé dormida Desde el domingo A las cinco de la tarde Y le dije a Ariel Ahora es porque me salió el cansancio Porque la verdad Es que yo me siento Y es normal Yo soy como el hombre de Ojalá Tamore No, de verdad Yo estaba cansado Nada más de verte Dando tanto baile Tanta baile Imagínate tú Si yo estaba cansado Porque la gente cree Como que Jhonny salió de aquí A las cinco de la tarde Hizo el soberano Llegó para el Teatro Nacional Tiró tres horas Señores, fueron meses ensayando Ella tiene que descansar Tú sabes que me da mucha risa Que la gente Que el tema del beso de De Herrera Fuera un tema Qué risa Y la gente dice Y frente a la esposa Es frente a ella Porque no tenemos amores escondidos Sí, porque eso fue conspirativo No tienen amores No tenemos amores No tienen amores Ni público ni escondido No, pero es que es lo que te digo De verdad Me da mucha risa todo En verdad Muy divertido Lisset quiere el vestido rojo El de flores ¿Ela? Señores, ese vestido Para que ustedes vean De lo más sencillo Y fue de lo que más gustó Sí Mira, Kaby, ¿cuál fue el tuyo? Tu vestido favorito De todos esos Mira No le cumplió mi El azul Déjame decirte A mí me encantó el azul ¿Sabes cuál me encantó a mí? El negro de la capucha Ah, es un Issa Logan Ay, claro Señores, un Issa Logan Yo lo vi Yo juraba que eso era un paño No No Ariel, ese es un Issa Logan Es siempre Un YSL Exactamente Esa Loren Loren Exactamente No, te quedó muy linda Issa Logan Se notaba así como Tú viste, más Tú no le doy el merengue ¿Tres un traje de Issa Logan? El diablo No, además Yo que sé Tu amor por esas grandes divas Se notaba esa referencia A esas grandes divas Sí, sí ¿Quién más te inspiró? Digamos, de esas grandes divas ¿A quién más tuviste presente? ¿Cuál fue la que más tuviste presente? Yo sentí un María Félix María Félix María Félix ¿Tú te sientes un poco María Félix? Ella es María Félix Yo pienso que no Realmente Ella come gente Yo debería Yo debería asumir el personaje de la doña Porque ella lo asumió en su vida real Para que no se la comieran viva en este medio Claro Porque en este medio Cuando una mujer no está acompañada de un hombre O públicamente no está acompañada de un hombre Te comen viva ¿Han intentado comerte viva, Johnny? Sí, el mismo día del premio ¿Quién? ¿Quién es? Después que hice el premio Alguien me dijo Bájate de los tacos Me puso en el medio del teatro Y me dijo Mira, hace tres horas Nos estaban aplaudiendo Para que no se te suban los humos a la cabeza Qué disparate Y yo digo Pero este teatro Yo me lo conozco de arriba abajo O sea, yo no tengo por qué Yo simplemente hice mi trabajo Esa no era tu primera vez ¿Y por qué ella haría eso? No, yo simplemente hice mi trabajo Lisbeth O sea, yo agradezco que digan Muy bien Yo cada vez que iba a la pata Le decía a Vicente Santos Que fue mi coach Yo le dije Vicente Es normal sentirse tan normal De verdad O sea, lo agradezco Lo que me hizo sentir feliz Que mi hija estuviera en la audiencia Que esto no es radio ganara Que mi hermano fuera parte de eso También estuviera grabando Exacto Pero después ¿Hasta cuándo tuvieron los nervios? No tuve nerviosa nunca Ay, qué bueno Porque Ensayaste mucho Sí A mí me decían Te amo Tengo tiempo Dilo en el micrófono otra vez Que te quedo lindo Que Perry 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 Déjame decirte algo Mi amor Perry Perry El domingo por la noche Cuando pasé por allá Que empezaron los ensayos De la alfombra Yo entré al camerino de Honey A saludarla Señores Ahí no cabían Los tramos de flores Quiero que sepas Mi amor Cariño si recibió Porque yo conté como seis Más o menos Habían bombones Chocolates Conté como seis Más o menos mal contados ¿Y qué tienen que ver los chocolates? Yo no podía comer azúcar Casal Tú sabes Casal Que si yo Si yo hubiese tenido Una librita de más Lisbeth Tú sabes que Eso hubiese sido el tema Lo que pasa es que yo sé Que un tema se iba a sustituir Con otro Luego era de que Que se cambió demasiado Bueno yo pienso que el país Se merece eso Claro Claro Eso fue chulo Eso fue muy chévere Y eso es parte de ser mujer Y eso es parte de De los recursos Que uno usa para divertirse Y también para Es parte del choro Chulísimo Además esa fue tu selección De puesta en escena La pregunta Hay cuatro vestidos malos Teníamos ahí por si acaso Me rompían con sí Pero algo La pregunta que te quiero hacer Aparte de tu vestido favorito ¿Cuál fue tu momento favorito? Porque a veces Hay instantes Que son quizás Los más grandiosos Pero hay un momento Que para ti Es el más valioso Mira Dentro del guión Mi momento favorito Fue cuando yo recalqué Que la mujer del entretenimiento Que nosotras somos guerreras Que nos levantamos Que nos peinamos Que brillamos independientemente De todo A pesar de los memeros Como que era Pero eso Porque realmente Mi deseo era hacer sentir A la mujer del entretenimiento A la mujer en general Pero la mujer del entretenimiento Orgullosa En esa representación Y de todas esas flores Que vio Allys Allá adentro ¿De qué tipos de afectos Provinieron? ¿De qué tipos de afectos ¿De todo tipo? Bueno El tigre que me gusta No me mandó flores Andar Es mejor así Ningún mejor así Que no te guste más entonces Por eso que el mundo está así Es mejor así Y ni siquiera después Te dio nada Y tú sabes Baby Honey Y una pregunta Y nada Repetir de corazón Lo feliz Que me siento De verte acá Ay niño mi amor ¿Sabes que hay como staples? ¿Qué peris es esto? Si no son figuras Si staples Figuras sin las cuales Es una marca de grapas Es una marca de grapas Lo digo en el sentido De figuras Sin las cuales Uno no concibe Un tipo de realidad Yo no concibo Esto no es radio sin ti Y creo que mucha gente Lo piensa así Corazón ¿Qué se siente? Voy a llorar Que cada cosa que tú haces Es como que todo un país Está pendiente Para bien y para mal Pero yo recuerdo Incluso cuando yo entré al programa Te fuiste a la India ¿Te acuerdas? Y se armó toda una teoría Que Honey se peleó con Santiago Que Honey no vuelve No que se iba de retirada Que se iba de retirada Hacer una cosa Yo les voy a decir algo Porque esto Esto lo voy a hablar En Finanzas con Humor Yo creo que es importante Porque el soberano Es una inversión Tú no puedes pensar En que tú vas a ganar ahí Dinero Porque es una inversión En ti En todo eso Te parece que tus vestidos Son tuyos Sí, son míos Mis vestidos son míos ¿Y cuánto te pagaron Honey? Bueno En el soberano Ya lo diga No lo diga No lo diga ¿Cuánto te pagaron Honey? No, no, no Ella va a ser el soberano El año que viene ¿Cuánto gastaron? Y creo que ellos fueron ingredientes En hacerte sentir confiada Pero qué lindo Que tú también Los valoraste ¿Y cuánto gastaron Eso hablar de ti? 100% 100% Antes que nada Antes que todo No sé cómo sea Lo correcto decir Santiago Matías Quiero agradecerle Porque él me dio Un par de miles de dólares Para ayudarme Claro Él me dijo Un día que iba para Santiago Pásame tu cuenta Y yo le dije Te lo agradezco bastante Porque nada más Las plumas Y el Santana Cada yarda de esas plumas Fueron 550 dólares En total La dama en plumas Se fueron 3 mil y pico de dólares ¿De la gallina blanco y negro? Ajá Y después tengo que decir Que yo que estaba cerca Poco tu compra polleras Y vao Ya Miren Yo que me fijo bastante Mira cómo me di cuenta Del vestidito negro Luego me di cuenta De los zapatos Sí Vi el lugutín Vi Jimmy Choo Voy bien, voy bien Sí, sí, sí Voy bien Valentino Y Valentino Vi unos Valentino negros Espectacular Y en Hochi Te vi con un traje Valentino Y unos zapatos Valentino Ese maldito beso del diario ¡Ese maldito beso del diario! ¿A quién deben hacer eso? A nosotros Está longo Es cuando Gracias Santiago Por tus aportes Santiago, gracias por los aportes De verdad Felicitarte Porque además Yo estaba representando Este edificio Y a mis compañeros Te preparaste muy bien En la forma En el No solamente Quizá en los vestuarios En tu forma De elocuencia Que hace muy bien Eso Si no El baile Te tiraron para arriba A brindar No, que yo pensé Oye, ¿qué es lo que está haciendo? Estamos hablando De una persona Que no hace eso De lunes a viernes No Yo tenía 10 años Tolentino Que yo no bailaba así Sí, pues eso fue Jonathan Castillo Quien fue que me acompañó En lo de Eddie Herrera Ariel Porque Jonathan Yo sé que si yo me tiraba mal Él no me iba a dejar caer Exactamente Porque él es una persona Que me conoce Y su esposa Es quien nos monta La coreografía Y él estuvo conmigo En los famosos bailan Entonces yo decía Bueno Para yo hacer esto Con Jonathan Claro Y los muchachos Señores Guillermo Cordero Qué bueno es tener A un director artístico Porque es que la dirección artística Es muy diferente A otro tipo de dirección El trabajo de Sayas El trabajo de Cesarito Que se mantuvo siempre tranquilo No voy a decir cuánto me pagaron Pero sí debo decir Que aparte de eso Cesarito Me apoyó muchísimo Y me dijo Johnny Aparte de eso Dime Gasto tal y tal Porque es que la verdad Se fue No, que es una inversión Sí, es una inversión En un evento como ese Que desde inicio a final No tuvo nada que enviar La premia de buena categoría internacional Rompimos los raping No, no Es increíble Te digo que Usualmente Siempre Hasta en los Oscars Se da Que hay unos baches O unas cosas Eso pasa en todas las producciones Porque hay vainas que siempre Tú puedes magnificar A, B y C Y alguna vez se pasa de ahí Tú no sabes Y de verdad Tú manejaste eso Que ahí no se sintió En ningún momento Un vacío En ningún momento Todo estuvo Concatenado Sea que haya sido Improvisado o no Sea que haya sido guionado o no Pero eso fue Un show de inicio A final Y me acuerdo Cuando El día antes Karim lo que No había dicho Yo estaba nervioso Yo no te imaginas Yo nunca he visto una vaina de esta Yo no sé lo que Como funciona esta vaina Y el que me dijo Yo voy a ir a disfrutar Mi show Y de verdad Que eso fue Un show De Del mejor estilo de Broadway Desde inicio A final Y felicitarte Porque Imaginar nada más Uno En un solo bloque De eso De que Enseñar una sola cosa Imagínate Todas esas horas Y tú manteniendo La coherencia Narrativa La línea del evento Dirigiéndolo Que también Quiero felicitar a Jochi Santos Que se portó Increíble Un caballero Un caballero Increíble Y te hizo una dupla Increíble Aunque tú fuiste El centro de atención Pero Pero de verdad Que Quiero felicitarte Porque te reitero Mantener toda esa persona Que tú sabes Como el dominicano De jodón Y de crítico Estaba feliz Porque ustedes Como público Fueron lo mejor Yagna me dijo Honey El premio Tiene 39 años Yo tengo 39 años Yendo Me dijo Yagna Porque tengo 39 años De carrera Y que ya no había visto La gente pararse Gozar Disfrutar Eso fue demasiado lindo Te felicito Y mira que Para mí esto es Un estrés Yo no había visto La gente quedarse En tu hombro Ajá Ajá Yo no había visto La gente quedarse Quedarse Hasta el final Quedarse Yo estaba relajando De que Lo que no han ganado Se han quedado Quedarse Primero Dos cosas El país Dice Que usted Tiene que repetir El premio Para el año que viene Pero si nos puede preguntar Cómo fue el acercamiento Lo digo Porque Hay tantas mujeres Tanto en los medios Que Con una trayectoria Y que estaban en sus momentos Pero de repente Honey Estrellas Era la presentadora O sea Como que no se esperaba O sea Cómo fue el acercamiento Si se puede Claro Bueno Yo te llamé de Nueva York Tolentino Porque Tolentino Le molesta Enterarse de la cosa Por redes De uno Entonces Yo dije Para que mi Tolentino No se quille conmigo More Mañana sale la noticia Ustedes saben Yo me había manejado Bajo perfil Creo que también Ariel Se lo había dicho Pero era para que No dijeran que por mi parte Fue que salió la noticia Antes de tiempo Ustedes saben Además creo que la producción Tú firmas un acuerdo De confidencialidad Sí Hay que tener cuidado Con eso Pero Cesarito me Me había llamado Varias veces Cesarito es un amigo mío De hace muchísimos años Sí De verdad Y él me sentó con Guillermo Cordero Y yo le dije Bueno Cesarito Mira si va a estar Guillermo Si va a estar tú Pero le decía Que era importante Devolverle el orgullo Al pueblo dominicano Con eso Era un gran compromiso El que uno tenía Porque el premio del año pasado No quedó mal Es que Es como con Sancocho Que la yuca esté mala No no Jony Tú sabes Jony El premio del año pasado La gente lo recuerda Nada más por Julio Zavala Y los grillos huyendo Mira y a propósito A propósito de eso Tú sabes que yo pensé Yo estaba con Gabi Yo estaba con Gabi Era un Sancocho Y el caldo quedó mal Yo estaba con Gabi ahí De verdad Si tú te comías Lo vi Veré Y la calda Aparte Pero el caldo Estaba fuerte Muy fuerte Porque la verdad El pobre Julio Seguía y seguía Intentando Y nada Y seguía Julio Zavala hizo El peor de sus papeles Porque incluso Imitar a Paco Escribano Y que le salga un disparate Eso fue Eso es lo importante Tolentino y yo Vamos hasta Pollito Play Qué fuerte Mira Tú sabes Que sí pensé Luego de Lo Soberano Y luego Luego de ver tu Participación Maravillosa Espectacular Y las palabras Quedan cortas Yo me preocupé Un poco Yo dije Y ahora ¿Quién va a llenar Estos zapatos Para el próximo Soberano? Entonces Perdón 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 Pusiste la vara muy alta Y sabes que Voy a comentar algo Que deben Deben tener Tomar Tomar en cuenta En muchos de los premios De otros países Lo que resulta Lo que sale bien No se cambia Regularmente Regularmente Estas personas Lo que hacen Es que se cansan Y ellos rechazan Ellos terminan diciendo Mira ya lo hice lo suficiente La verdad es que me quiero retirar En alta O cuando ya no me haya hartado Sino que ya cumplí Mi temporada Y yo creo que Sería sumamente oportuno Que los premios Piensen en eso Que una persona Que puede ser tan polifacética Como tú Tan profesional Como tú Sentirse tan natural Ser tan querida Y tan popular Que lo puedan mantener Quizás un mix Contigo y otra No, no, no Establecerlo Hasta que un día Tú digas Tú sabes que Ya yo estoy cansada O ya yo no quiero O este año no puedo O etcétera, etcétera Pero mira Y como tú dices O sea Mixear O sea Vieron que ya Agna hizo el In Memoriam Por ejemplo Es también Darle participación A las demás figuras Presentando premios A muchísima gente ¿Y tú piensas Que ya tú estás lista Para tener tu programa Semanal de variedades? Yo no me lo imagino así Me lo están pidiendo Yo me lo imagino Yo me imagino Mira, si es para Johnny Bueno, el único que se acuerda De ese programa eres tú De aquí de la edad Cecilia en facetas Yo tengo el nombre Ya lo sabes Sí, sí, lo que pasaría Es decir Solo como Cecilia en facetas Juan Carlos Que lo va a ser productor Cecilia en facetas Tú como Claro, claro Eso es lo que se tiene Juan Carlos Yo tengo en mente para ella Tú como El Archivo General de la Nación Primero felicitar Feliz Ben De verdad que Gurú y yo Tenemos que felicitar Cuando entramos Que te vimos así Tan hermosa Gurú mira Esa amiga nuestra Que está ahí Bueno Te voy a decir una cosa Gracias De verdad de corazón Bellas Muy profesional Gracias Por la preparación Quizás el nervio Siempre va a estar Dice o dice Carlos Se peda a su riel Que el día que No se sienta bien Escénico Tiene problemas No se sienta mariposita Suelta eso Gracias Te felicito Juan Carlos Dígame En tus recuerdos De archivo ¿Has visto Alguna vez Una premiación Donde el que te Te ayuda A entrar A los medios De comunicación Logra entonces Presentar un premio Más adelante Con esa que te dio La oportunidad En el caso De Hochi Y Johnny Estrella Estoy buscando A ver si al principio Jackie Núñez Pudo haber Hecho algo Con Zoyla O con Freddy Yagna Lo que pasa es que Yagna no Freddy Yagna no es Un producto De Freddy Vera Si porque Producto Cuando Yagna Llega A donde Freddy Ya había estado En Buenos Días Con Miledis de Cabral Que es quien le da La primera oportunidad Y había sido Varios años Lectora de noticias De Mundo Visión Entonces No Eso había pensado Lo de las noticias Muchos años Varios años Leyendo noticias Entonces Un poco Poco sí Un poco no Pero padre como tal No que no es el caso Que es el caso De Willy y Hochi Estoy buscando a ver si Creo que en algún momento Yuli y Jackie Hicieron algo Sé que Yuli Daniel Díaz Alejo Hicieron algo Pero no lo recuerdo Honestamente hablando Que haya pasado antes Y si él no lo recuerda No pasó Juan Carlos Esta cabina Tolentino Que se llama Hochi Santos Yo pienso que Las trayectorias Así como se llama El especial que hace Juan Carlos Arbelo Las trayectorias Se tienen que respetar Claro Usted tiene que tener Mucho cuidado Quién habla Y cómo habla Y de quién habla El dueño De este edificio Le puso a la cabina Más importante Hochi Santos Por algo lo hizo Cuando una persona Por su mediocridad Por su bajo nivel Y porque no va a pasar De donde está Quiere ir respetar A una figura Del nivel de Hochi Santos Definitivamente Eso habla Pero Habla Del tipo De profesional Que es Es muy lamentable De verdad Aquí No deberían hablar De Hochi Si no Si no es para Enaltecerlo Deben callarse Porque Hochi Santos Es De las Pocas figuras Que nos quedan Establecido Un hombre De 70 años Que hizo Lo que hizo Que Que Me llamaba Por teléfono Y me decía Yo lo que quiero Es que tú brilles La que tiene que hacerlo Bien eres tú Porque ya yo he hecho Esto demasiado Y acepté hacerlo Porque era contigo Hochi Santos Fue un marco Para la pintura Y se lo agradezco En el alma Y sin él No hubiese sido posible Y por eso lo dije El domingo Juan Carlos No existe Johnny Estrella Sin Hochi Santos Es imposible Hochi Santos Es la última Gran figura Que nos queda Es la figura Más importante Y la última Gran figura Que nos queda Y que todavía Suena como apocalíptico Es que después de Hochi No habrá una figura Que encarne Toda esa popularidad Y presencia Y lo grande del caso Es que la misma oportunidad Que te dio a ti La sigue dando hoy Como si fuera Se lo lo digo Porque tengo jóvenes Que me llamaron Ay Ramón Hochi me invitó Para el mismo golpe hoy Y estoy nervioso Increíble Porque le escriben Por el WhatsApp Y él dice Vete al día Para que vea el programa O sea Eso es algo Importante Antes de De Gaby Si puede Con respeto Ya que te quiero Pero tengo que hacerte Esa pregunta Digo Si está en el derecho Nosotros sabemos El corredero Que hiciste Para firmar una película Que es La cuestión del banco Esa película Hicieron quizá Un trailer Que tuvo mucha crítica Y a la vez Ha tenido Altas y bajas ¿Te has acordado En películas Que tú hayas filmado Que hayas tenido Tanta controversia Al salir? No realmente Porque imagínate Tú Tolentino Eso fue Eso es algo Basado en un hecho real Que pasó aquí Es un hecho muy lamentable Y unas imágenes Que se ponen Para que no se repita De todo lo horrible Que pasó ahí Y lo terrible Y la verdad No sé Qué situación existe Con el tema Del libro De Don Uchi O sea Rodamos la película Pero yo sé Que tanto Los demás actores Y mi persona Nosotros no tenemos Idea De la situación Realmente Las entríngulis De lo que está Sucediendo A mí me sorprendió Mucho Porque escuché Como algo De una incomodidad Con Don Uchi Yo de verdad No sé Y la verdad No Tolentino Ninguna película Yo he visto Con tanta controversia Tú sabes Que cuando uno Está sobre el escenario O haciendo algo Uno al final Quiere que el público Le guste Pero uno tiene Un grupo especial De gente Que es A quien tú De verdad Quieres escucharle La opinión Yo necesito saber ¿Qué te dijo Camila? Eh, nada Nada Ella fue y me abrazó Ella me abrazó Yubelina me dijo Que ella lloró Y que abrazó Y yo dije ¿Qué? Ese ser humano Dios mío Es más fría Que un pie Esa, no Ella es tan fuerte Que Santiago le dijo Un día Muchacha Pero abrázame Y yo le dije Pero le dije Pero es que igual está a ti Porque él se queda Con los dos brazos Para abajo Cuando tú le estás dando Un abrazo ¿Qué te dijo? No, me dijo Ella simplemente me abrazó Porque de verdad Y para mí fue Hermoso Que ella estuviera ahí Porque ella no le gusta Nada del medio Y ella fue la que decidió A Ariel Coger para allá Otra cosa que le dije A Cesarito Le dije Cesarito Es importante Tener guionistas Porque en todos los países Se tienen varios guionistas Yo le hablé de Ariel Yo cuando hablo de una persona No hablo porque sea amigo O amiga Sino porque yo sé Que tiene la capacidad Para eso Y yo sé Que va a ser muy importante Que por ejemplo Juan Carlos Vayan tres guionistas Y que cada uno Se encargue De distintos bloques Yo creo que eso también Va a ayudar muchísimo Sí baby Es muy importante Entonces nada Cesarito me dijo Que sí Que tienen la mira Ariel Nosotros Los quiero mucho Y nada Estamos aquí En el programa Que gana el Soberano ¡Gracias!